La comunidad educativa de este colegio, Sagrado Corazón, y también buena parte de la comunidad de este distrito, está movilizada. A las 18 horas se congregó la gente, bueno, en una marcha que circuló entre amigos y conocidos, y estallaba a las 18.30, después de algunos minutos de silencio, este aplauso. Cerrado, sostenido, permanente, durante toda la tarde. Esto nos decía una de las señoras que asiste a esta marcha. Miren, yo los conozco de las mamás de la chica. Y son excelentes personas. No merecían esto. Y lo que uno piensa, creo que el pensamiento de todo es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar todo esto? Tenemos hijos, tenemos nietos, todos, usted, yo, ella.